a crecer se trata de la captura de un sacerdote quien defendió su parroquia luego que tres saqueadores ingresaron al lugar según la información de elementos de la policía nacional se constituyeron al interior de la iglesia católica Cantón el Centro en aldea Yumaitepeque del municipio de Nueva Santa Rosa Santa Rosa donde ubicaron al presunto delincuente Werner Alfonso Morales Pérez de 24 años con un impacto de proletir la arma de fuego por lo que fue traslado con custodia policial al hospital mientras tanto se conoce que como presunto responsable fue capturado el sacerdote Wilson Osvaldo Lemus del CID de 30 años quien aseguró que escuchó ruidos en la iglesia y al momento de percatarse se trataba de tras saqueadores por lo que decidió desenfundar un revólver y atacar a los maleantes logrando herir al señor Morales Pérez por lo que la policía optó por detener al religioso y trasladar al juzgado respectivo con la inmediata desde la radio sonora la única con cobertura nacional la única con cobertura nacional